¿Qué va a pasar con las posibilidades, que son el segundo punto de la agenda de negociación en La Habana, de representación política para la guerrilla? Es decir, las posibilidades reales de elegibilidad. Estamos nosotros de acuerdo con que los insurgentes, después de este proceso de negociación, participen activamente en la política electoral y puedan ser elegidos como alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados o inclusive, como ya hemos visto, aspirar a la presidencia de la República o a los cargos de más alta relevancia en la política nacional. La única forma de lograr la paz en Colombia es acordar, pero acordar firmemente y hacer un acuerdo sobre lo fundamental de la participación política que le vamos a permitir o no a la insurgencia. La paz está alegando posiciones políticas. La posición política de las FARC ha tenido incluso mayor reconocimiento que la posición política del gobierno que hoy por hoy realmente es muy difusa y no la tenemos muy clara. De tal manera que la sociedad tiene que reflexionar y la sociedad tiene que llegar a un punto de convergencia donde sepamos hasta dónde estamos dispuestos a ver a los insurgentes participando activamente en la política colombiana y hasta dónde no.